Quiero Quiero Cuanto te amo yo se que te quiero Soy un juego que llega hasta el cielo Que te cubro y te siento y ya somos dos Dos enamorados Mentira que me quieres mucho Es mentira no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme desde enamorado Y arriba sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Mentira que me quieres mucho Es mentira no me quieres nada Mentira que me quieres nada